hola a todos mis amigos hispanos yo soy mimi rivera williams y yo soy el realtor de aquí del área de tampa sirviendo el centro oeste de florida yo llevo casi 14 años trabajando por real estate yo soy originalmente de puerto rico yo para mis amistades puertorriqueña le quiero dar algunos consejos para comprar este casa primeramente esté seguro que pague alguna de sus deudas luego tiene que determinar cuánto usted puede pagar en una casa nueva buscar un préstamo yo conozco una persona que lo puede ayudar para comprar casa hay muchos programas nuevos para personas de que compren por primera vez también si tiene mal crédito tengo una persona que lo puede ayudar a reparar su crédito aún tiene que tener algún dinero para los gastos de cierre a menos que sea tengan diferentes programas qué área quiere vivir y no los vecindarios buscar al vecindario que usted necesite también estar preparado para el día de cierre puede comprar casas nuevas en el área de pasco canti o hispano canti en la constructora le hace el préstamo ahora mismo tiene muchos incentivos para los compradores y no en casa de inventario si está interesado me puede llamar al 813-789-7251 cualquier pregunta que tenga se puede comunicar conmigo y le puedo ayudar en lo que necesiten primero en casa nueva o casa esté usada cualquier pregunta que tengan me pueden llamar que que pasen un bonito día gracias